¡Cámara! 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 ¡Afi! ¡Ese de Afi fuera, por favor! ¿Qué piensa de las acusaciones, señor Curi? ¿Se siente culpable usted? ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡No te metas! ¡Listo! ¡Vámonos! Cuatro, por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. Ya se había informado también que el pasado 4 de abril de 2006, el juez magistrado para el Distrito de Arizona, David K. Duncan, sostuvo una audiencia pública en la que dio a conocer su veredicto y la determinación de otorgar la extradición del detenido por los delitos que se le imputan en México. ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es!